Señora Olona, el presidente de la Junta de Andalucía ha entrado en la caseta de UGT, no sé si tiene previsto encontrarse con él en algún momento. Pues, mire, vengo a disfrutar, con lo cual, solo puedo contestarle que vengo a disfrutar de la Feria del Pueblo. Eso es completamente antagónico a estar en casetas de quienes, sin lugar a dudas, se han convertido en los mayores traidores a la clase trabajadora, a la clase obrera, esos sindicatos de clase, que por robarles a los trabajadores españoles, les han robado hasta el derecho de protesta. Y como último ejemplo hemos visto, este pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, cómo estaban manifestándose en las calles del brazo de la ministra comunista de Trabajo. Así que no. No olvides suscribirte.